Pero, pero, pero que ha sido eso Pero quería dejaros este vídeo, aparte porque apoyéis un poco el tema de los benéficos y tal Así que bueno, un juego en el vídeo It's meeeee Jajajaja El más guapo es el de 500, es el que más bonito me va a hacer No te equivoques, el más guapo soy yo, eh ¡Ojo! Me lo he explicado, eh Oh tío, como es Blind Pick, me he puesto runas de armadura Va a tomar por culo Bueno, yo llevo armadura, ¿qué llevo aquí? ¡Golpe va! ¡Sendo te reviento, guapo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa botlane, tú? De veras mierda llevo, tú ¡Vaya runa! Bueno ¡Eh, eh, eh! ¡Invadí! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh! ¡Ojo! ¡Hostia puta! ¿En serio? ¡Eh, nos invaden! Cuidado ¿Escapas? ¿Te he puesto en el juego? No, 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 no ¿Quién ha gastado a aprender ni idea, no? A correr, a correr A ver, mira quién te aprendí ¿Me aprendí? No sé Mierda, no te ha dado tiempo Poder de las platas Uff ¡Ay, Dios más! Hostia, eh El poder de las platas, dije Me lo has dejado aquí interesante, eh La top lane Escapas Joder, es que me han movido los 5 El flasheado no he querido gastar el curar también, la verdad No creo que me salvara y lo iba a malgastar Yo siempre me olvido de poner la pantalla para que la vean Kari, no, no están Yo estoy yendo Escapas guapa, eh ¿Cuál? ¿A la Kari? Sí, o sea, pero... No las skins en sí, sino las dagas que lleva, tú Que me molan Los kunais estos y... Es que van a estar ahí metidos... No Va a empezar en bot lane seguramente Vale, sí Sí, porque aquí no ha pulleado Hola, Darius ¡Aaah! ¿Pero qué hago? ¿Estoy empezando con la Q? ¡Por favor! ¿Ha empezado con la W? O sea, ha empezado con la E, perdón No con la Q Ah, bueno Sí, se suele empezar con... Sí, o con la W o con la Q ¡Oh, mierda! Tiene un minion Vale, eh... Puedo ir a bot lane ahora después de esto, eh Si queréis Si os he echado un chavo Vale Te has tenido que curar, ¿no? Sí Es que es muy gracioso su india DC, ¿sabes? ¿Han gastado flashes o algo así? ¿Lo sabes? Creo que algunos... Algunos sí que la ha gastado Parsi, porque me iba yo Me han flasheado Pero casi el rel Vale Pues ahora voy y si quieren hacemos focus a rel La matamos Vale Vale, estoy yendo, eh Va a guardear ahora Vale Estoy yendo ya, eh Ay, que parca, por favor No estoy yendo, eh Por favor Genial A por él, eh Vale Si llegáis a alguien Me guimo, eh No me ha dado tiempo ni a quemarlo Mejor pa' luego Bueno, bueno A realidad me la había cargado yo Así que... Vale, y cuidado Cuidado por aquí, María, eh Que a lo mejor me intenta invadir ahora Viendo que... Que estás abajo, ¿no? Si Ahora me paso Vale Puedo volver, eh No sé si yo... Bueno, voy a P tirar esto aquí Vale, quitar el Wires si queréis Vale, bien Estoy yendo pa' ya A ver si... A lo mejor está talón, eh Ten cuidado, María Mira, ahí está Bueno, bien 3-7 o... Sí Háztelo tú Que estoy llegando Vale, has emiteado No, no, eso es bueno, eso es bueno Sí, no puedo quitarme esta Ahora el cangrejo Sí Mira pa' acá ahora Por favor, y... Tienes que retirar No, no puedo ir No puedo ir No puedo ir, se venció Igual, igual Sérate, hay que fryer Tiene gran... Tiene gran... Aquí ya está Va a gastar el In-Night Y no he levelado Así que... Ah, vale Ah, ha gastado In-Night Vale Sí, sí Y no me ha matado o sea que... De hecho me lleva al red yo Ah, bueno Cuanto, guantos tú A ver, es que es Wayne Reel, ¿sabes? Suerte Tienes que ha farmeando Casi se ha hecho Vale, voy a quitar el guard este Perfectísimo Bueno, ¿cómo ves el molde? Dime Buah Es que encima te jode un montón cuando te metes en el humo Te he tirado la Q Te metes en la Q, ¿sabes? Ya te muevo el culo Lo bueno es cuando te cae yo la R Tú quieres, espérate al submarino Submarino Espérate al submarino No sé, además lo que pasa es que En cuanto yo tenga la R Le voy a dar lo suyo Welcome to submarino style Oh, no Vale Tío, me encanta como limpias en el humo ¡Ojo! Véalo Véalo Sí, sí, sí El poder del prender Y parecía que nos habíamos equivocado cuando lo hemos piqueado Tengo que cambiarlo, ¿sabes? Me he quejado para darle emoción Está aquí este Voy, eh Voy Voy Tengo prender Y ya está Estoy aquí, estoy aquí Aunque parezca que no estoy, eh Vale, se va, se va Vamos a hacernos esto Aunque parezca que no estoy Ay, está genial Vale, vamos ¿A este también? Dale, dale Vale 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 Dejad que pegue Voy por aquí, eh Voy por aquí, voy por ahí Va a saltar ese, yo creo Sí, ha saltado el otro Vamos a asociar Vale Ah Bueno Casi, ¿verdad, eh? Siendo A nada A nada A nada Bueno Pues me quedan a para el 6, eh Así que ¿Es que nos hagamos el Drake o...? Nada, nada Está eso guardeado, lo podemos liar Cuando tenga el 6 yo, así te puedo proteger Directamente, o sea Si te tiran a ti Vale Los matamos No, yo estoy perdiendo mucho el paro Vale De hecho tengo ya la capa Casi ¡Madre mía, queréis, hijo! Míralo Ya estándole de... Sería desatado, eh Sí, sí, está... Está cabreado, ¿sabes? Como lo ha dado a Nery Está ya... No respeta a nadie, tú No respeta El Mega Son to full AD, ¿no? Menos... ¿De verdad? Y el swing Bueno, pero eso Bueno, pero ese no cuenta Ese es de los chinos, tú Ese es de los chinos Hombre Se lo va a preparar Se lo va a preparar Vale, pues me queda esto Y a lo mejor un minion Subo ya al 6 Y ya puedo ir a botlane Ya soy omnipresente Está, eh Está el azulito, eh Vale Si nos quieres invadir Si nos quieres invadir o lo que sea Podemos, eh O sea, yo he... ¿Ese está moviendo, eh? Sí, se está moviendo Vale, está bien Vale Es que Rain... O sea, Rain Swen Ni iba a decir, no Rain Swen, tío La bowling de mierda Sí, sí, dale Que encima Una vez que te enganche Ya es que te quedas un año ceseado Literal No, estoy farmeando de lejos todo lo que pueda, ¿sabes? Vale Tengo ya al 6, creo, eh Sí, tengo al 6 Y luego cuando haya teamfights, pues ya cambia la cosa Ya está, tengo 6 Ya, si queréis volver un poco locos podéis Voy a hacerme el heraldo Y ya lo podemos tirar en el boble Y no la mala Bueno, querido Si necesito ayuda te aviso, ¿vale? Digo, aaaah Y te grito O ya sea que soy yo Y nada, yo grito, ¿sabes? Directamente Gracias Vale Lo matan, ¿no? Sí A María no le hace falta a nadie, tú María es la típica que no queda con amigos Directamente se va sola a discutir que queda con ella misma, ¿sabes? Me da igual todo Yo sola, me lo voy a ir, me lo cubro Ella sola, se lo pasa bien Ya está Hostias ¿Lo diríamos tú? Eh, déjame pillar papayitas, tío Bueno Hostia, incluso si viene Talon aquí lo podemos matar, ¿eh? Pero... Sí, seguramente vaya Talon, tío, ahora Si lo quieres para ti Lo quieres para ti Para energía Venga, dámelo todo papi Vale, dale caña Ojo, ojo ¿Dónde va señor? Caballero ¿Dónde va señor? Soy más malo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tengo la ahí, tengo la ahí, tengo la ahí Vale Míralo, míralo ¡Dale caña, hombre! ¡Ah! 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 Es que el Discord... ¡Simplísimo! ¡Soy una mierda! ¡Ah! 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 Y le damos la doble Era para darle emoción La buena emoción esa, hombre A ver, yo lo esperaba menos Baqueamos Baqueamos más rápido Bueno, yo no, porque tiene el alto Pero baqueamos más rápido Buah, es que Debía haber hecho la E Y antes de llegar Tirar la... Yo pensaba que llegaba con el Eclash Pero me falta un pixel para llegar a ver eso Bueno, yo creo que voy a tirar esto en medio, ¿sabes? Que María va en modo que no quiere saber de nosotros, tú Míralo Es que no nos hablas, es que le pega solo Míralo Míralo, míralo, míralo Míralo Es que... Se nos para, tú María está... Está a tope, tú Sí, sí, no, lo quiere saber ¿Me escucháis? No ¿Me oímos? Ah, vale, 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 vale Es que no sé si estábamos ya ayudando ahí Vale No lo estás Estoy, estoy Oh, gracias Se nos pillan encima Cuidada, ¿eh? Talon bot, ¿eh, chicos? Sí Sí, vale Ahí Voy, voy para arriba, ¿eh? Voy para arriba Esperes Vale A mí mi ping Espérate que cuando te diga le entras Bueno, cuando vaya por el minion A Vale Ya, vamos Tiramos la torre, ¿o qué? Dale, venga Tienes el heraldo, ¿no? Hombre, sí Adelante, adelante Va, 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 va ¡Eh! Talon estaba en Borbollo, así que Sí, sí, se puede, se puede, buena Yo tengo el trinque rojo por si viniera Talon, ¿sabes? Para poder verlo Mira a María, tío María, escúchame Que no entre en llamadas, ¿sabes? Que se vaya sola Es que mirala, se está pasando el juego ¿Está pasando el juego sola? ¿No nos quieres, tú? No nos dejas ni tirar la primera torre, tú te puedes creer No, no, bueno, bueno Vamos a por el Darius, a ver cuando venga Sí, mira, de hecho vamos para acá, ven Venga Ahí, 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 ahí Full pute, full pute Te acercas, este es nuestro barrio, ¿eh? Te relajas Aquí no, no queremos extraños ¡Dios! En 17 tengo R, ¿no? Antes Guay, guay, guay 13 segundos No, contra 2, no puedo He matado al Talon, pero, joder, macho ¡Hijo de perra! ¡Oye! Eh... ¿Todo se hace? Ha robado Eh... 7 Venga, va, tengo R Sí, esto y ya, eh Que perra, me lo ha robado Hola, amiga Más de camino Es mala gente, tú Así uno no se puede, ¿eh? Tío, yo que a la red y al Swain Ahí está Red Vamos a pegar a los dos, ¿eh? Ya, 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 pero... Pero como ha venido el Talon, macho Lo bueno es que ya tengo R y tengo el... Tengo esto ya, así que... Tengo R en 8, yo, ahora Así que... Creo que se han ido Ve para allá que ya lo tiro yo R Hazte el plus si quieres, creo O sea, te lo he dicho mientras te lo estaba haciendo, ¿sabes? Pero por... Ni preguntas ya, ¿sabes? Te apetece hacer el... Eh... Ya me lo hice Por eso Así es Voy, 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 voy Te puedes farmear lo de todo ese, ¿eh? Vete medio Sí, sí, voy para allá por eso, por eso me he ido Ah, me están viendo No tiene flash ¿La LeBlanc? Sí Vale 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 Bueno Es que se ha rebao y sabes, ¿eh? Vale, vale Vaya fiesta, ¿no? De la espuma, ¿eh? ¿o qué? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Pero por favor Que agujo Joder, coño Que agujo Que agujo No, 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 no Dios santo Mal, mal, mal ¿Qué persona hay aquí? Vale, que ha venido todo el mundo, tú Sí, sí, sí Una rave, ¿eh? Estaban... 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 Estaban cabreados, ¿eh? A lo mejor hago esto Voy de camino, voy de camino Se nota que la gente tiene ganas de que abran las discotecas, ¿eh? Sí, sí, sí No se juntan ahí sin distancia de seguridad ni nada, ¿sabes? Uy, casi No se va para allá, ¿eh? Bueno, no tiene... No tiene salto, ¿eh? Se lo esperan, se lo esperan Saben que estoy lleno Aquí tienen un guardia y todo A ver... ¡Ojo! ¡Me cago en la...! ¡Ojo! María Me ha metido la E, Dios santo Tres segundos de CC Bueno, pues María mata a todos Mira, María, sí, sí, María María va a lo suyo, ¿eh? Os lo he dicho Lo tomáis a WhatsApp, ¿eh? Pero que no, que no Mírala, ¿eh? Mírala, ¿eh? Que vale, da igual Bye full... Full felicidad Bueno, ya pushearía medio Ok Full felicidad Sí, sí Mira, full feliz, ¿eh? Felicidad Ojito Uy Ese ojito ¡Ojita! ¿Qué pasa? Nosotros le la tiráis, ¿no? Yo me enterrobo esto Vale Voy a hacer el mereraldo ¡Pum! Vale A lo mejor viene Talon, ¿eh? Que le roba al blue Y se va a cabrar conmigo No sé por qué, mira, ahí viene Bueno, es este, tú, es el otro ¿Venís? Sí, voy Sí Voy, 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 voy Voy de camino, voy, 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 voy Estoy aquí, eh Estoy aquí, estoy aquí Vení, Darío Calvo Barriindongo Es que no deja ni una kill, tío Ni una kill, es que ya No deja nada No deja nada, tío No, 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 que no Está revortadísima, ya está Es que no es más No está, tío, ¿no? Se acabó la amistad, ¿sabes? Ya está Por por menos han iniciado la guerra Es que lo sepas No sé, ven Que me he comprado un sello Tengo que llenarlo Me muero Sí ¿O no? ¡Ay! Mira, mira, me muero ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Hay kills! ¡Ven aquí! ¡La rapiña! ¡Hola! ¡Me has salvado! ¡No! ¡No os veré! ¡Para que veas, eh! ¡Para que veas, eh! ¡Tú me quitas kill! ¡Yo te salvo la vida! ¡La traición! Vale, nos hacemos Ha sido el básico ahí De la traición Eh, dale, si quieres Yo no tengo mai, pero pues si viene Tengo prender y erre Vale, hay que ir a bolding Hay que ir a bolding Tenemos que romper la bolding ya Vale, vamos con heraldo Y ya está Hacemos dragón también Es de fuego Tengo que meter el sen, chaval Voy, eh Vale, hacerme esto Bueno, bueno, el poder Voy para allá ¡Buena! Cuidado el talon, eh Talon Uy, mira Uy, lo que mete, ¿no? Tiene Gracias, Kirios Yo también te quiero No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Чecito! No, 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 no ¡Oh, Dios! Odió la Lulu No, pero, ¿qué skin es esa de Lulu? ¡Ah! ¡Unda espacial! Esa es la última, ¿no? Se ha achacado Vale, pues... ¿Hacemos otra mano o qué? Oye, ¿de qué vas? Cuidado, Maridia Que vengas, que vengas Yo tengo R, eh, a las malas La actividad hay para curarse aquí, eh Oh, vale Yo tengo la R, eh Va a tirar la E Sí, sí Tengo R y yo también, eh ¿Tienes humo? Oh, muerta Oh, no, queda la Teniendo, eh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es humo! Pero... ¡Hostia, la regalita! Pero, ¿qué ha sido eso? ¿Qué has hecho? Tengo la vuelta en la R ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ha sido eso! Dios mío En el humo Llego yo Y hace a Kali ¡Pum! Ya está, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios! ¡Qué bonito! Ni el dragón te dejo, Seven, eh Que vaya desgracias Sí, 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 no ¡Mira, ¡ojo! ¡Ya wed는데요! ¡Eres que te ha caído a Riven! ¡Se hace una apuesta con Akali! ¡Le quitan Riven! ¡A Kali! ¡No te pasó nada! ...a Kali que lo sepáis. Casi, casi solo una lagrimilla, ¿sabes? Mientras iba matando. ¡Qué bonito, Hop! ¡Qué emoción! ¡Qué daño tiene tú! ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¡Ojo! ¡El monstruo de Vallecas! ¿Qué viene? Y sin vaquiar se ha comprado. ¡Copo rojo! ¡Uy! Estamos ya peligrando. Ya no me queda más. ¡Sí, sí! ¡Estoy ya sobre excite! ¡Vámonos! ¡Suficiente! ¡Vámonos! Yo en nada tengo R, ¿eh? En nada. Mira, mírala. Es que, tío, de verdad, María, ya vale. A favor. Vale. Pues... R en 7. En 5. En 4. En 3. En 2. Tengo R, ¿eh? Si se vuelve loca alguno. Está el blue, por cierto. Si alguno lo quieres. Aquí. Vale, voy yo. Ahora. El blue, ¿cuál? ¡Ah, ese! Venga, voy. ¡Qué Dios, déjate más pato esto! Por favor, dé la buena, tú. ¡Ojo, que tengo el heraldo, tú! ¿Te ha tirado lo que? No sé. Por fa, por fa, te hemos dado una penta. ¡Ey! No me quites los pins. No. ¡Ah! Podemos ir, ¿eh? Ojito, ¿eh? Fiesta. ¿Dónde estás? Vale. ¡Ah, que me muero! Hostia, me muero, de verdad. Ojito, ¿eh? La fiesta la espuma ahí. Mira, 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 aquí. ¡Ojo! ¡Venga, fiesta! ¡No! ¡No! ¡Es que estoy sin vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Me muero, eh! ¡Ojo! ¡Que me muero, tú! ¡Vaya, eh! ¡Vaya! Hostia, si me muero, sí. Me saqué la broma, ¿eh? Pero eso. Van a venir a... ¡Venga, venga, venga! Ahora María jugar a su juego, ¿sabes? Venga. Ahí va María. ¿Veis? Mata uno. Ahora por la otra. ¿Sabes? Ahí me da otro. Otra me da chuchuchú. Ay, es que es una letán. La traición. No. La traición. La traición hermana. No. La traición hermano. Esta chiquita, por favor. ¿Ojo? La traición. ¿Qué? Quería, si aguantas 20 segundos, te salvo. 18. ¡Recemos a Jesucristo! 18. Diez, 15. Es muerto. Nada. Nada. Me ha fallado. Han venido a darme amor en barra. Yo solo quería irme. No respetan ya nada, ¿eh? No respetan ya nada, ¿eh? Esta juventud es. Esta gente ya no respeta a nadie. Ya no respeta a nadie, tío. María, te veo peligrando. Voy. ¿Podrá salvarse? Vale. Tira, dale, María, dale sin miedo. Dale, ahí. Hombre, era por ello. Tírale, tírale. Tira, tira, tira ahí. Sin miedo. Está ahí corriendo. Vivea sin miedo. ¡Dios! ¿Quién le mata autoataques? ¡Qué asco! ¡Qué peste! B, la Lulú. Cuidado, ¿eh? ¡Qué chiquita! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Uf! Es que escucha B, que voy 15-0, ¿sabes? 15-0, ¿sabes? 15-0, ¿sabes? 25 cargas de Mejai, ya. 25 cargas de Mejai, ya. Es verdad, que voy muy... Voy muy... Voy hasta arriba, ¿sabes? Vas... Vas un poco fuerte. Rito, Nerf, Ari. Espérate, anda. Espera, ven aquí, tú. ¡De leyenda! Oye, ¿qué? ¿Qué, por favor? Mira, si es que no deja nada, tú. He querido hacer un... ¡Tocor! Te muere, ¿no? ¡Esa es! ¡Que me hagan focus a mí! ¡Por Dios mío! Dios santo, ¿cómo me he quedado? ¿Ah? 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 Por cierto, ¿sabéis una cosa de esta partida? ¿Qué? ¿Ah? 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 ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Por favor, damos al dedo! ¡Que me muero! ¡Ah! ¡Ah! Ahí a tope, ¿sabes? Lo básico es... Lo básico es media hora. ¡Ja! ¡Mírala, otra vez! ¡Se me han quedado agua! ¡Oh! ¡Te han quitado la cuadra! ¡Pues GG! ¡Uy! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!